Hacemos un recorrido por alguno de los espacios de Radio Viral de Voz. Los Espacios del Torre se dejan de Alertar. Esta vez el dolor va a terminar Preguntos Que acércate conmigo a la paz y a la paz y a la paz Y a mi sucesiva la libertad Igualizo el trabajo de su acto en vista y me gusta Siempre y cuando me gusta respete los demás Bien, espero que les haya gustado Yo les recuerdo conmigo a la gente Y que vayas a un feliz día Hasta la próxima Así que voy a comunicar con nosotros Y continuando la mañana entonces El año 31 Ahora tenemos a Juanjo Corsi Con su pluma encendida Buenos días Juan Buenos días Muchachos Acá estamos un poco cansados Bueno, con mucho gusto Eso es El día Se va a hacer la voz a la radio Que la gente que está dentro y fuera Aquí se comparte Para hacer nuestra problemática La problemática de la humanidad Y agotar que esos son los Por el que No estamos a estar A la gente En el sentido de la humanidad Para una serida Seguirá hasta el domingo Y que está en la casa Por el que Que está en la casa Y que está en la casa Un aplauso María José El bolso se termina cantando Perfecto Perfecto Perro Con su enamor Perro 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 Otra rica y con cara de preocupación Viene planeando, mira, buscación El que se va a tapar en la plaza Que desconfíe de un viaje de avión Y sobre todo habla de modo Que no lo tome por un camarón Gracias 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 por estar acá Esperamos cuando quieran estar en su casa Y bueno, es por nada Es por nada Es por nada Es por nada Gracias por estar acá todos los pacientes que han venido a la propiedad Gracias a Alfredo por estar por acá Dando muchos de ellos Para subir a... ¿Dónde es? ¿Dónde es? A paso de esto A paso de esto A paso de esto Y bueno, el problema empieza que Continuamos con un acoso fiscal Llegó a tener aquí Jesús Ehh... Facultad Josepita Y bueno Vemos algo que viene Acá con esta Que concurran, que traigan Y bueno Por cosas ¿Aquí? ¿Estamos solos acá o no hay nadie más acá? Ehh... 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 Gracias por ver el video.